¿Qué tal bandita? Bienvenidos a un video más de su canal amigos Bofoblogs Bandita el día de hoy nos vamos a ir a conocer el nuevo aeropuerto Ya tiene casi yo creo que más de un año Vamos a ir a conocerlo por dentro por primera vez Me van a acompañar ustedes en esta pequeña aventura Vamos a ir básicamente a dejar a mi cuñada al aeropuerto Porque tiene un viaje y nosotros muy próximos vamos a estar igual visitándolo por segunda ocasión Pero ya como turistas, como pasajeros Porque en un mes aproximadamente un poquito más de un mes Vamos a estar saliendo del país de México a conocer otro país Entonces está muy chido Y sin más que decir amigos así comenzamos con un video más Recuerda suscribirte, compartirlo con todos tus amigos Comenta si te gustan los videos Y deja tu like para saber que si te gustan mis videos Y sin más que decir ahora si comenzamos con un video más Y bueno amigos pues ya casi vamos a llegar al aeropuerto De hecho empezamos a ver avioncitos sobre la carretera que está próxima a llegar a la terminal de pasajeros Y ahorita que estamos allá le seguimos grabando bandita Quiero que vean bandita en persona Se ve impresionante el aeropuerto Está inmenso Se ve muy muy chigante Y bueno ahorita vamos ya entrando al estacionamiento La verdad es que se ve muy chido amigos Se ve y aparte cobran 16 pesos por 30 minutos Si vienes por tu familiar yo creo que con menos de 50 pesos te vas a gastar en el puro estacionamiento Se me hace un precio súper económico Porque está súper barato Y vean se ve muy bonito el estacionamiento Se ve muy padre la verdad Ahorita vamos a buscar un lugar Y vamos a ir a dejar pues les digo a mi cuñada Y vamos a ver que tal Me parece que aún todavía nada más son vuelos este nacionales Todavía no hay internacionales Es por eso que nosotros vamos a salir de aquí A hacer escala a otro lado Y luego de ahí agarramos otro vuelo Pero cuando nos toque viajar igual va a ser lo mismo bandita Vamos a llegar a este aeropuerto Así que déjenme estacionamiento y seguimos grabándoles un poquito Miren amigos ahorita ya nos agarramos un lugar Y la verdad es que está muy padre el estacionamiento Está muy chido y vean quiero que vean Todo está nuevo Ah miren esperen Acá está como si fuera un tren unas vías Desconozco todavía que va a ser Obviamente es algo así no pero ahí alcanzan a ver ustedes Se ve muy perro eh muy muy perro De hecho ahí dice algo Quién sabe que dice pero Se ve muy chingón eh La verdad se ve muy bien Amigos en esta ocasión vamos a entrar por la puerta Ahorita vamos a ver que tal Ahí nos vemos Ahí salúen Y Si Se ve muy bonito Vean Wow Oh si se ve chido eh Se ve Creo que vean Literal pues obviamente está nuevo todo Entonces si se ve muy muy chido Ahorita voy a pasar un baño porque Vi en algunos videos que Hay baños con temáticas diferentes Entonces voy a Ahorita grabarles un poquito igual El baño Para que veamos igual a ver como son Porque realmente no conocí este aeropuerto Es la primera vez que entro Y la verdad se ve muy Chido Lo que si veo es que todavía hay como que muchas Eh Lugares para rentar Como que no está tan lleno en ese En esa parte Pero si hay gente Ya hay mucha Bueno Como veo que es nuevo Ya hay demasiada gente Si se ve que hay Hay turismo por este lado Miren amigos El elevador La verdad es que se ve muy bien Ahorita vamos a agarrarnos solo Para que Se los pueda grabar bien Y a la gente no le dé pena Pero vean Se ve muy chido Vamos a apretarle aquí Ahorita a ver que nos toca Vean como se ve ahí No se ni Salidas Salidas es Número 3 Aquí Aquí andamos La verdad es que te ve bien chido No me gustan los elevadores No De hecho Ella es la que se va Ah perrillo Aquí son las salidas Ahora si Vamos a Que línea es la tuya Volaris Ah entonces aquí Profeco Miren amigos Si hay gente Si hay turismo Vean Les digo que si hay Si hay con queso Ahorita que pase Ella hace su check in Y esas cosas Y tal Les seguimos grabando Un poquito Pero wow Se ve bien gigantísimo Si se ve bien chido Y bueno amigos Quiero que chequen Los baños Tienen una temática Diferente Cada baño Este es de Olmecas Me parece Quiero que chequen Ahorita que no hay nadie Puedo grabarles bien Vean Es como una pirámide Ahí y acá Ustedes ya lo miran Y al final pues Está como una imagen La verdad Los conozco Pero Están muy bonitos Los baños La verdad Están bien bonitos Muy limpios Y pues reiterar Todo está nuevo Todavía Vean estos Secadores De manos Diferentes Vean De hecho Tienen el tiempo La verdad Es que si Tienen otra Tecnología Tecnología Diferente A comparación De otros Aeropuertos Vean Me gusta Muy muy bonito El baño Bandita Bueno pues Ahí es donde Las salidas Bueno En este caso Aquí tomas tu vuelo Aquí vamos a salir Próximos nosotros Igual Luego vamos a hacer Escalar a otro aeropuerto Y luego de ahí A otro país Bandita Ya casi Ya casi Ya estamos próximos Y ahorita Pues ya se vaya Así que Vamos a seguirles Documentando un poquito La salida Y Están las manos Del estómago Pero Vean Igual vamos a checar Si hay Este Pues a ver Que más hay Para documentarles A ustedes De hecho Eso que dice Galería Realmente Es como Un tipo Museo Chiquito Bandita De la historia De México Está muy interesante Para los turistas Que conozcan un poco De nuestra De nuestra historia Y hasta aquí Vamos a dejarles Este pequeño video Acerca del nuevo aeropuerto Es la primera vez Que lo visito Realmente Porque Había escuchado Vivo muy cerca Realmente de él Igual Pero es la primera vez Que lo visitamos Entonces esperan Igual el otro video Bueno más adelante Podemos estar Yendo a nuestro país Así que Vete suscribiendo Comparte los videos Dale like Si te gustan mis videos Y muchas gracias Si te quedaste Hasta este momento Del video De verdad que Lo agradezco mucho Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Vamos a estar yendo Pues al barrio A más barrios En lo que nos vamos Cuídense Y nos vemos en la próxima Chao Bandita Bye